Música Desde Brasilia les comentamos las últimas noticias ocurridas en el gigante sudamericano. El Supremo Tribunal Federal pospuso la votación del Avias Corpus presentada por la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva para el próximo 25 de junio. Recordemos que en ese Avias Corpus la defensa plantea la parcialidad del entonces juez Sergio Moro, actual ministro de Seguridad y Justicia. Otra de las noticias es que cinco partidos políticos, fundamentalmente el PT, el Partido Socialismo y Libertad, el Partido Comunista de Brasil, van a obstruir todas las votaciones en la Cámara de Diputados que tengo aquí al fondo, sobre todo aquellas relacionadas con las reformas jubilatorias de Brasil, hasta que no se tomen medidas con el caso Lavallato y el juez Sergio Moro. Todo esto acontece tras divulgarse el domingo último unos videos, mensajes y declaraciones, conversaciones entre el juez Sergio Moro y los fiscales del caso Lavallato, en la cual se plantea abiertamente la necesidad de que el Partido de los Trabajadores no asumiera la presidencia en 2018. Para eso se encarcela al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y se le prohíbe luego dar una entrevista al diario Folia de Sao Pablo para que no hablara sobre la candidatura de Haddad y este no pudiera ser electo como presidente de Brasil. Estas son algunas de las informaciones que se tienen hasta el momento desde Brasilia. Reportamos Alejandro Cárdenas y Danay Galetti Hernández para Prensa Latina Televisión. Gracias por ver el video.